No me gusta, yo no estoy pidiendo, ya conocí mucho, por favor, ya están todos, ya saben, yo mucho de la luz, mucha felicidad, mucha gratididad, ¿Por qué estás pidiendo? Yo no estoy pidiendo toda una mujer, que se soltera y sin pobreza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso? No me gusta, yo no estoy pidiendo, 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 yo no estoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!